La policía de Guatemala denunció que un grupo se infiltró entre los manifestantes y que causaron destrozos. Miles de manifestantes acusan a la fiscal general Consuelo Porras de persecución contra el presidente electo Bernardo Arevalo. Los bloqueos ya comienzan a generar desabasto de combustible y alza de precios de productos básicos. El presidente Alejandro Yamatey descartó que se pueda cometer un golpe de Estado a quien no ha asumido la presidencia y reconoció que los incidentes por las marchas y bloqueos comienzan a salirse de control y perjudican la economía del país. Ustedes son responsables de lo que está viviendo. A ustedes se les fueron de las manos el control de los manifestantes y los bloqueos que han convocado. Es por ello que públicamente hago un llamado al señor Bernardo Arevalo para que en una reunión con la presencia de la misión de mediación de la OEA nos sentemos a discutir sobre la ruta que tiene que llevarse para asegurar la entrega del poder el 14 de enero, pero es un país en paz y no confrontado entre el pueblo. La Corte Constitucional acogió un recurso de amparo para blindar la toma de posesión presidencial, pero los organizadores de las protestas señalan que están en un paro indefinido hasta lograr la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Porras ha descartado renunciar y el lunes urgió desbloquear las vías, como lo dispuso la Corte Constitucional al acoger un recurso de amparo presentado por empresarios. Los manifestantes también exigen la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, luego de que ordenaran allanar el Tribunal Electoral por presuntas anomalías en las elecciones disputadas en primera y segunda ronda en junio y agosto.